un tutorial en el cual les voy a enseñar a como poner los números de mayor a menor pues de los que tu tienes aqui y si te enfadas tu mismo ponerlos pues en ese orden vale, yo aqui en mi caso pues tengo varios números que puse en unas celdas y que la verdad a mi buscar la forma de ponerlos de mayor a menor pues la verdad seria un poco tedioso y me llevaria bastante tiempo de hacerlo pero pues yo aqui te voy a enseñar una manera o una forma de como lo vas a hacer rapidito y en menos de 30 segundos diras wow en menos de 30 segundos, si en menos de 30 segundos entonces lo que vas a hacer es te vas a ir a la opcion de aca abajo o la de arriba o la que quieras y le pones clic izquierdo presionas clic izquierdo una vez y no dejes de presionar tu mouse si lo hiciste, si dejaste de presionar pues simplemente presiona otra celda por aca por aca, por aca, por aca, por aca, bien es otra vez, haz lo mismo presionas y no dejes de presionar para seleccionar todas las celdas ya que hayas seleccionado todas las celdas, dejas de presionar ahora si lo siguiente que vas a hacer que tu quieres de mayor a menor entonces lo que vas a hacer es acercarte a cualquiera forma que tenemos aqui pues la te acercas y le das a clic derecho y te vas a la opcion donde dice ordenar nosotros queremos ordenar de mayor a menor asi que los numeros se ordenaran de mayor al menor asi que pues simplemente lo vamos a dar aqui a la opcion de ordenar de mayor a menor y como tu notas, voila, magia han cambiado los numeros y se han ordenado de mayor a menor y pues si te puedo ayudar con este tutorial te pido como un favor especial que te suscribas al canal, que comentes, que compartas o que des un gran like la verdad me ayudaria bastante asi que nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias!